Escuelas de tiempo completo. Programa 1. Programa Escuelas de Tiempo Completo. Una experiencia educativa para aprender mejor. La Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Educación Básica, impulsan el programa Escuelas de Tiempo Completo. La Escuela de Tiempo Completo es un servicio educativo que tiene la misión de garantizar el derecho a una educación de calidad para todos sus alumnos, a través de la ampliación de la jornada escolar y el uso eficaz de este tiempo. Esto significa que en las escuelas de tiempo completo se llevan a cabo mecanismos para contribuir a la retención escolar de los alumnos, el desarrollo de competencias y el logro de los aprendizajes esperados. En este sentido, las escuelas de tiempo completo proponen atender las demandas sociales que garanticen aprendizajes relevantes, incrementar los resultados educativos de los alumnos y fomentar el trabajo colaborativo en la escuela, entre otras. Además, se propicia la participación comprometida de las familias de los alumnos para favorecer el desarrollo de las actividades que se llevan a cabo en las escuelas. En las escuelas de tiempo completo se coloca el aprendizaje en el Centro de Acción del Colectivo Docente y se busca que el tiempo se invierta de manera efectiva en la formación de los alumnos. Ampliar la jornada escolar constituye una acción estratégica eficaz, siempre y cuando el tiempo se ocupe fundamentalmente en actividades de aprendizaje. Para que estas escuelas cumplan con su objetivo, es necesario que el director y los docentes lo asuman como reto prioritario y desarrolle nuevas formas de colaboración principalmente con las familias de los alumnos y con otras instituciones que puedan apoyar en el aprendizaje de los niños y las niñas. Las líneas de trabajo educativas son la propuesta pedagógica de escuelas de tiempo completo y buscan fortalecer los conocimientos, habilidades, actitudes y valores de los alumnos con base en actividades que permitan profundizar en el tratamiento de ciertos contenidos curriculares. Todo el tiempo que los niños pasan en la escuela es tiempo educativo. En este sentido, las líneas de trabajo invitan a resolver la organización de los tiempos, los espacios para el desarrollo de las actividades y el uso y aprovechamiento de diversos materiales. Asimismo, apoyan al colectivo a ordenar y a darle un sentido pedagógico a ese tiempo educativo, coincidiendo con la idea de que el aprendizaje se caracteriza por ser un proceso totalmente dinámico y abierto. Estas líneas de trabajo son Leer y escribir, que tiene como propósito poner en contacto permanente a los alumnos con diversos textos, así como fomentar que desarrollen estrategias de comprensión lectora para el análisis y manejo de la información. Las actividades están encaminadas a que los niños se desarrollen en un entorno que incluye la lengua escrita y oral. Hablar, escuchar, leer, escribir y comprender. En este sentido, las actividades planteadas se encaminan a la promoción de una comunidad de lectores y escritores. Leer y escribir en lengua indígena se desarrolla en las escuelas de educación indígena. Su intención es que los alumnos lleven a cabo diferentes prácticas de escritura y lectura en su lengua materna, como una forma de preservar y difundir su cultura y reflexionar sobre su funcionamiento y estructura. Las actividades están encaminadas a desarrollar en los alumnos estrategias de comprensión lectora, a registrar sucesos que acontecen en su comunidad y a fortalecer sus capacidades personales, para que estén orgullosos de su lengua y tomen conciencia de su importancia. Jugar con números y algo más propone trabajar situaciones que despierten el interés de los alumnos y propicien su reflexión para que de una manera lúdica y divertida, encuentren diferentes formas de resolver problemas matemáticos, tanto en lo individual como entre pares y de manera colectiva, a fin de proponer nuevas preguntas. Comuniquen sus estrategias, analicen e interpreten procedimientos de resolución, herramientas que no solo favorecen sus saberes escolares, sino también apoyan a resolver problemas de su vida cotidiana. Expresar y crear con arte proporciona elementos para establecer vínculos de pertenencia a una cultura y para el disfrute del arte como propuesta formativa para el desarrollo integral de los alumnos. Se trata de realizar actividades que permiten a los niños apreciar y respetar la cultura propia y del lugar donde viven. Descubrir y disfrutar el lenguaje artístico en sus distintas manifestaciones como artes plásticas y visuales, expresión corporal y danza, música y teatro, y desarrollar su sensibilidad, imaginación y creatividad para expresarse. Aprender con tecnologías de la información y comunicación, o TIC, es una línea que se trabaja transversalmente en el currículo al hacer uso de las tecnologías de la información y la comunicación, proporcionando a los alumnos la posibilidad de desarrollar habilidades digitales que apoyen el aprendizaje de contenidos de las distintas asignaturas. Aprender a convivir. Es una línea que se desarrolla de manera transversal y tiene como propósito que los niños aprendan el valor de la solidaridad, la amistad, el respeto, el compromiso, la tolerancia y la cooperación. Con las actividades lúdicas que se proponen, los alumnos aprenden a dar valor a algunas conductas y comportamientos que les ayudarán a convivir de mejor manera y a sentirse bien en su entorno escolar. Las actividades abordan algunos principios básicos para una convivencia sana, pacífica y formativa. Vivir saludablemente. Propone el desarrollo de actividades para promover el bienestar integral de nuestro cuerpo por medio del autocuidado, la prevención y la adopción de estilos de vida saludable. Las actividades propuestas están orientadas a desarrollar comportamientos saludables fáciles de entender, aprender y practicar. Con ese fin se movilizan los conocimientos previos de los alumnos, sus valores y actitudes, para que reconozcan que un ambiente sano es fuente de salud para ellos, para su familia y para la sociedad en la que viven. En las escuelas de tiempo completo no solo participan los docentes y los alumnos. La colaboración de directores, supervisores, consejo técnico escolar, padres de familia y consejos escolares de participación social es muy importante. Por ello, cada uno de estos integrantes cumplen con funciones muy específicas. A los docentes les corresponde Acudir puntualmente a elaborar los días estipulados en el calendario escolar y durante el horario establecido. Propiciar que en el aula impere un ambiente de aprendizaje sano, comprensivo, libre de discriminación, acoso, malos tratos, violencia y adicciones, con base en el respeto a los derechos humanos. Que estimule el aprendizaje y la inclusión de todos los alumnos, así como identificar necesidades, logros y dificultades de aprendizaje de los alumnos a través de una evaluación con enfoque formativo. Estrechar y mantener durante todo el ciclo lectivo vínculos de trabajo colaborativo con las familias de los alumnos. Trabajar en una escuela de tiempo completo es, pues hasta ahorita ha sido muy importante, hemos tenido muchos logros. El curso pasado obtuvimos tres primeros lugares a nivel zona y a nivel sector. Para mí, el estar en una escuela de tiempo completo implica darme cuenta que el niño me lo están dejando en mis manos más tiempo de lo que pasa en su casa y que entonces en mí hay una responsabilidad tremenda porque el niño va a tomar de lo que vive en la escuela, va a tomar sus valores, va a tomar sus hábitos en la comida, que ya antes los hábitos los debería de traer de su casa, ahora es al revés. Los hábitos los crea en la escuela y se los lleva a su casa. Entonces implica una gran responsabilidad, sobre todo el contacto con los niños. Tenemos mucho tiempo en contacto con ellos y ese contacto tiene que ser lo más armonioso posible para que al mismo tiempo se pueda dar un aprendizaje y un desarrollo del niño muchísimo mejor que si fuera en una escuela hasta las doce y media de la tarde. Ha sido una experiencia muy enriquecedora, he aprendido mucho, me han gustado todas las fichas que he puesto en práctica porque son cosas innovadoras que los niños ponen en juego todas sus habilidades, sus destrezas, sus actitudes, pero también en un ambiente de juego, de respeto, de solidaridad, de entusiasmo. Entonces los niños ponen en juego todas sus emociones y sus habilidades y sus destrezas. Sí cambian mucho las condiciones porque de ocho a una estamos así. Decía mi niño, vamos sobre el tiempo y ya se nos acabó y a la una, ¿no? De ocho a una nos tenemos que organizar para ver todas las asignaturas. Y más sin en cambio en tiempo completo como que nos dan ese espacio, aunque llevamos las actividades de más, nos da el tiempo de organizar. Ahora sí nos dejan el tiempo suficiente para terminar bien las actividades. Ya no uno anda a la de apresurado, ya es la una, ¿no? Decimos hasta las doce y media todavía tengo el espacio. La organización cambia, sí cambia, ya no va uno a apresurar. En el caso de los directores, las actividades que a ellos les corresponden son Asumir una actitud de respeto, compromiso y responsabilidad hacia su función y generar un ambiente de confianza, cooperación y calidez entre todos los integrantes de la comunidad escolar. Dirigir, coordinar y propiciar la participación de la comunidad escolar, incluyendo a las familias de los alumnos. Garantizar el pleno cumplimiento de los 200 días efectivos del calendario escolar y del horario de las escuelas de tiempo completo. Y acudir puntualmente a laborar los días estipulados. Coordinar, participar y favorecer el buen desarrollo del consejo técnico escolar. Coordinar al colectivo docente y participar en el establecimiento de la ruta de mejora escolar y poner en práctica los procesos que la comprenden. Visitar las aulas durante la jornada escolar para orientar, acompañar y apoyar a los docentes en el logro de los aprendizajes esperados y la mejora de las prácticas de enseñanza. Impulsar y coordinar la evaluación interna de la labor educativa como una actividad permanente. Propiciar la comunicación fluida y efectiva de la escuela con los padres de familia, tutores u otros agentes de participación comunitaria. Rendir cuentas ante las autoridades educativas y la comunidad escolar. Para las escuelas de educación indígena, los directores deberán también promover una escuela abierta a la comunidad y a los conocimientos de los pueblos originarios. Los aspectos que favorecen el funcionamiento de una escuela de tiempo completo son diversos. Entre ellos, estaríamos hablando de la jornada ampliada, que es lo que pretende o lo que oferta la escuela como tal. La ampliación del tiempo, la implementación de las líneas de trabajo educativas, también esa parte es importante. El mismo recurso que el gobierno federal aporta para que se haga la mejora de las instalaciones, así como el equipamiento para la escuela. Y obviamente la parte que aquí tendría mucho que enfatizarse es la participación de los padres de familia, los compañeros docentes que están al frente del grupo. Bueno, todo es una cuestión de conjuntar todos esos elementos y es una cuestión multifactorial. El componente fundamental de las escuelas de tiempo completo son los padres de familia y los niños, así como los maestros que asumen un compromiso al permanecer más tiempo dentro de la institución, esto favorece más que nada que los niños sean diferentes cuando egresen de una institución de este tipo. Los niños llevan un cúmulo de conocimientos que en una escuela de tiempo regular no pueden ser adquiridos de la misma manera. La escuela de tiempo completo ha venido a favorecer diferentes aspectos como son la cuestión alimenticia. Hemos visto que el hecho de que escuela de tiempo completo de comer se ha venido a beneficiar ese aspecto. Ya no tenemos niños con una baja nutrición. Hemos visto que su desarrollo físico es bueno. También se ha beneficiado el aspecto académico. ¿Por qué? Porque se han desarrollado en las seis líneas de trabajo que llevamos, van implícitas infinidad de habilidades que el niño desarrolla. Nosotros tenemos ya cuatro años con la escuela de tiempo completo. Sabemos que es un proyecto que nos ha dado muchos beneficios. La escuela en calidad educativa ha subido, hemos obtenido muy buenos lugares. Entonces, bueno, los retos son muchos. El hecho de implementar actividades para las líneas de trabajo, el hecho de trabajar con una planificación con ocho horas diarias, hacer una adecuación curricular en cada una de las asignaturas, la correlación de actividades, pues implica un poquito de esfuerzo, de dedicación, pero yo creo que con la participación y voluntad de los compañeros estamos trabajando al margen de cada una de las actividades. En las escuelas de tiempo completo, más que nada por el tiempo que permanecen en la escuela, es un tiempo en el cual los niños tienen clases a partir de las ocho hasta las cuatro de la tarde y manejan otras líneas que en las escuelas de tiempo regular no se manejan y esto a su vez les permite aprovechar otros conocimientos, por ejemplo, el manejo de la computación. En esta escuela tenemos un laboratorio de cómputo. En primer lugar, lo que nos beneficia para el aprendizaje de los niños es que el niño aprende jugando. En las actividades lúdicas que tenemos, el niño aprende jugando. Eso lo hemos visto durante cuatro años que hemos estado aquí. Sabemos que la actividad lúdica a través de las líneas de trabajo que desarrollamos es fundamental para que el niño fortalezca sus actividades de aprendizaje. El beneficio que se pretende con los chicos es de primera mano ofrecerles lo que constitucionalmente nos dicta nuestro documento magno, una escuela de calidad, una educación de calidad. Y bueno, aquí ellos en la convivencia aprenden esa parte que a lo mejor en el horario regular no tienen mucho, porque pasan al comedor, realizan actividades de las mismas líneas de trabajo educativas que propician mucho a la convivencia escolar. Entonces, para nosotros esa sería la parte en que ellos se benefician, a menos de que, bueno, refuerzan los contenidos programáticos con dichas líneas de trabajo. Que tenga la disposición, que tenga un liderazgo hacia sus maestros, eso es lo fundamental. Y que el personal docente colabore y participe con él. Lo que se requiere de un directivo para escuela de tiempo completo es mucha necedad. A veces tenemos que ser muy necios en lo que queremos para poder lograrlo. Tengo compañeros en esta aventura de hace cinco o seis años con el que va corriendo, en donde necesitamos comprometernos, necesitamos crear esa conciencia de responsabilidad para poder apoyar y estar al pendiente de lo que la escuela requiere. Hay mucha parte de gestión y a veces no siempre se tiene esa disposición a la gestión porque implica salir, implica buscar, implica hacer negociaciones que a veces uno no está tan contento de hacerlas, pero que son necesarias para el espacio educativo. Ser un director en una escuela de tiempo completo es ser el alma, esa sería la palabra, ser el alma de la escuela de tiempo completo. Andar en toda la escuela motivando, motivando a los maestros, motivando a los papás, motivando a los alumnos a lograr las cosas. Y se puede, se puede hacer. Hemos logrado muchísimas cosas en una escuela de tiempo completo y yo creo que se van a seguir logrando. Otra figura importante son los supervisores que dan seguimiento a las escuelas de tiempo completo y que cumplen funciones como La promoción y verificación del uso adecuado y eficiente del tiempo en actividades educativas en las aulas. Asesorar, acompañar y verificar el desarrollo del trabajo pedagógico con los programas de estudio vigentes y con las líneas de trabajo educativas. Asesorar a los directores en el diseño de estrategias de atención a los alumnos de bajo aprovechamiento escolar. Garantizar que todos los alumnos cuenten con los libros de texto y otros materiales educativos para llevar a cabo las actividades de aprendizaje. En el caso de las escuelas de educación indígena, deberá asesorar y acompañar a los maestros en el desarrollo del trabajo pedagógico, considerando el vínculo entre los conocimientos comunitarios y los aprendizajes esperados de las asignaturas, así como el impulso de la colaboración entre diferentes agentes comunitarios en los procesos de aprendizaje de los alumnos. La participación de la supervisión escolar sobre la escuela de tiempo completo, como en todas las demás, es en el apoyo que se les brinda sobre algunas situaciones de dudas en la cuestión de preparación, actualización. En los consejos técnicos participamos precisamente para ver las nuevas estrategias que nos están marcando dentro de la escuela de tiempo completo. Tenemos una planeación que se basa en un plan de estudios, tenemos unos materiales de texto que son tanto libros como biblioteca de aula, recursos didácticos, que todo eso hace que de alguna manera el maestro o maestra se sienta fortalecido con lo que él va a ir dando, trabajando, las diferentes situaciones de aprendizaje, las diferentes actividades, tanto recreativas como de conocimiento. Bajar vía estructura los lineamientos generales sobre los cuales va a funcionar la escuela, orientar tanto al equipo directivo como al equipo docente en esa transformación que tiene que experimentar de hacer ese cambio hasta psicológico de cómo atender a niños durante seis u ocho horas, que es el tiempo que dedican nuestras escuelas de tiempo completo. Posteriormente a esto, pues es la orientación completa para un diagnóstico general de todo lo que se requiere tener para poder trabajar con los niños. En el caso de los padres de familia, sus funciones se resumen en colaborar de manera activa con la escuela y en estar en comunicación permanente con sus hijos. Además de supervisar que siempre tengan un buen desempeño escolar. En el caso de los alumnos, su principal tarea es aprovechar al máximo las oportunidades de aprendizaje que la comunidad escolar les ofrece en su conjunto. En cuestión académica, muchos. Muchos beneficios he recibido porque en computación, en nivel académico, o sea, sí ha recibido muchos beneficios mi hija porque ha aprendido un poco más, se ha desarrollado un poquito más en nivel académico. Ella es como que un poquito más despierta. Siendo que es hija única, ella pues es un poquito más despierta. Vamos, lee mucho mejor, tiene ya mejor letra, ha aprendido computación. Bueno, muchos beneficios. Los beneficios que yo he visto en mis hijos porque tengo dos niños en la escuela, han sido muchos. Han aprendido a desarrollar diversas actividades como jugar ajedrez y tener un poco más de compañerismo entre ellos. La convivencia a diaria con sus demás compañeros resulta saludable para ellos. Que es bueno tener el tiempo completo para tener más materias que los de tiempo normal que salen a una hora, aunque dicen que ya es mucho hasta la una, pero no, o a las dos y media de tomos va a acabar el día. Eso de salir a las dos de la tarde, dos y media, nos ha hecho más, que podamos convivir más y nos ha hecho más inteligentes porque en otras escuelas nosotros ya lo vimos y ellos apenas lo van a ver. Hay que tener bien claro que realmente la ampliación de la jornada escolar en la escuela de tiempo completo no pretende duplicar las rutinas, seguir haciendo lo mismo. Yo creo que estas actividades, estas líneas de trabajo nos dan esa posibilidad de que realmente el tiempo que estén los alumnos sea un tiempo efectivo, un tiempo dedicado al aprendizaje. El hecho de que uno como docente esté en una escuela de tiempo completo, debemos de darnos cuenta el gran compromiso que tenemos. El hecho de pasar muchas horas con los alumnos es un compromiso muy grande. Para mí ser un docente de escuelas de tiempo completo es un gran privilegio, es un gran honor, es un gran reto, es un gran compromiso que yo asumo y me siento muy comprometida con la escuela y me gusta hacerlo. Yo sí quise experimentar qué significaba este proceso de la escuela de tiempo completo y bueno, a mí me gusta, estoy contenta, significa crecer como profesionistas docentes y los niños también en ámbitos de desarrollo personal. Para mí el ser parte de una escuela de tiempo completo es algo grande, algo muy bonito. Amo mi profesión y este programa de escuela de tiempo completo ha venido a darle a mi escuela muchísimas cosas. en lo académico, en el edificio, en la alimentación. De veras, yo veo en mi escuela de tiempo completo y la comparo con otras escuelas y dista mucho. Mi escuela de tiempo completo, mi escuelita, porque así la llamo, mi escuelita de tiempo completo no le pide nada a una escuela particular. Mi escuelita de tiempo completo tiene inglés, tiene mazagua, tiene ballet, tiene banda de guerra, tiene rondalla, tiene alegorías y tiene un buen nivel académico gracias a ese programa. En el ciclo escolar 2014-2015 se encuentran incorporadas más de 23 mil escuelas a esta modalidad. La meta seccional es alcanzar 40 mil escuelas de tiempo completo. Te invitamos a participar en esta experiencia educativa. Secretaría de Educación Pública Gobierno de la República de la República. ¡Gracias! 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 Gracias.